Hoy traigo para ti esta deliciosa selección de 7 perfumes que te harán oler increíble y sin duda diferente a todos los demás. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y pues sí, hoy te traigo estos 7 perfumazos que huelen delicioso, que huelen exquisito, diferente, pero al mismo tiempo increíbles. La gente te va a estar oliendo y va a decir que traes puesto unos perfumes deliciosos. Así es de que sin más, vamos a comenzar. Y empezamos con Embrace de la casa de Javivi, New York. Embrace en español significa algo así como apapacho, como dar cariño, ¿no? Tenemos un perfume muy rico. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Uf! ¡Wow! Tenemos una salida súper fresca. Tenemos bergamota, tenemos toronja, tenemos jengibre, tenemos grosellas negras. Un corazón de rosas y yilang yilang. Es un perfume súper delicioso. Tenemos también madera de oud, tenemos algo de cuero, madera de cachemira, almizcle y un toquecito de vainilla. A pesar de que es un perfume con madera de oud, es súper versátil. Primavera, verano, otoño, invierno. Y es que el oud no es el protagonista como tal. Y eso es lo que me gusta de esta marca, Javivi New York. Una marca nicho que, a pesar de que la gran mayoría de sus perfumes contienen esta nota de oud, está balanceado dependiendo de las necesidades y del tipo de perfume que se quiere hacer, ¿no? En este caso es un perfume, como su color lo distingue o lo delata, es un perfume azul súper versátil para cualquier situación. Primavera, verano, otoño, invierno no tienes, pierde. Es una mezcla de esta densidad de la madera de oud, acompañado con este toque floral de ylang-ylang y rosas, con un top de cítricos. Es una fragancia deliciosa, súper masculina, súper elegante. Aparte, un perfume que sin duda te va a destacar de todos los demás. Va a oler increíble con esto. Y la verdad es que está delicioso. Lo que más me gusta de esta marca de Javivi New York es que es una marca nicho, con extrema calidad, muy buen performance, unos aromas deliciosos. Y aparte es súper accesible, anda al precio de un perfume de diseñador. Y la verdad, eso se agradece, de que tengas un perfume con muchísima calidad. Y bueno, relativamente accesible. No es un perfume, o no son perfumes económicos baratos, por supuesto que no, pero tampoco son de los súper caros inaccesibles, no. Con lo que te compras un Dior, un Armani, te compras uno de estos. O sea, nada más para que te des una idea. Y la verdad, en vez de gastarme el dinero en un perfume de diseñador, me aviento mejor por uno de estos. Su duración es brutal. Esto no se te va a quitar hasta que te bañes, hasta el otro día. Cumplidos no te van a faltar. Es de esos aromas que deslumbran a todo el mundo. Cualquier ser vivo que ande por ahí dando vueltas, te va a detectar. Y continuamos con Gentleman Only, de la casa de Givenchy. Un perfume sumamente excepcional, que la verdad, no fue así como que un gran top en ventas, pero eso mismo hace que no sea tan conocido, tan famoso y que mucha gente lo use. O sea, dale fuerte al gatillo, como nos gusta. Wow. Tenemos una salida cítrica, exquisita. Tenemos hojas de abedul, tenemos patchouli, tenemos cuero. Un perfume sumamente masculino, elegante, delicioso. Sobre todo si trabajas en lugares cerrados, oficina, este perfume es ideal. Una fragancia que te va a hacer destacar de los demás. Nadie va a oler como tú. Sobre todo porque ya lo dije, este perfume no fue un éxito tan comercial. Sobre todo porque cuando salió, salió por ahí de las mismas fechas del Sauvage de Dior. Entonces, no fue tan popular en ese sentido. Pero el aroma es de una calidad tremenda, un aroma exquisito. Le voy a volver a dar, esta cosa huele muy bien. Uff, wow. Fresco, masculino, delicioso, versátil, primavera, verano, otoño, invierno. No tienes pierde como fragancia firma. Esto es sumamente ideal. Cumplidos no te van a faltar. El aroma, híjole, es intoxicante. Y continuamos con Queer Cúrcuma de A Fine Essence. Un perfume, uff, definitivamente no va a haber nadie que huela como tú usando este perfume delicioso y exquisito. Pero bueno, fíjate nada más lo que tenemos. Tenemos cuero, como su nombre lo dice. Cúrcuma. Tenemos cúrcuma, tenemos sándalo, tenemos mirra. Uff, tenemos un perfume sumamente exquisito. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Ve este spray. Uff, wow. Es un perfume súper, mega, sexy, masculino, seductor. ¿Quieres conquistar a alguien? Este perfume es el perfume ideal. Fíjate que también tiene unos toques de vainilla, lo cual es un poco dulcesón. Pero tenemos esta mezcla precisamente del cuero, el cúrcuma, la vainilla. El sándalo, tenemos un sándalo bien cremoso aquí. También tenemos patchouli, lo cual hacen de este perfume, un perfume mega masculino, pero mega sexy. Duradero. Esto es una bomba. Esto no te va a quitar hasta que te bañes. Proyecta bastante, dura bastante. Hay que tener cuidado con el gatillo. Es un perfumón delicioso, exquisito, que vale mucho la pena. Queer cúrcuma. Vamos a darle otra vez. Me encanta este spray. Wow. No, 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 no. Esto es otra cosa. A Fine Essence es una marca niche que hace unas cosas increíbles. Próximamente estaré hablando un poco más de esta marca. Que, híjole, me ha volado la cabeza todo lo que me han mostrado de esta marca. Y creo que vale la pena conocerla. Es un perfumazo, definitivamente. Queer cúrcuma de A Fine Essence. Y de Adolfo Domínguez te quiero recomendar Betty Berterra. Un perfume que me encanta. Porque, a pesar del nombre que tiene, Betty Berterra. Que te imaginas un perfume, no sé, con Betty Ber, ¿no? Muy maduro. Muy, muy para cuarentones o cincuentones. Vamos a darle fuerte al gatillo. Wow. Sin embargo, al olerlo, te llevas una gran sorpresa. Te encuentras un Betty Ber presente. Ahí está ese Betty Ber que contiene el fondo de Terre de Hermes. Es un Betty Ber muy rico, muy masculino. Pero, al mismo tiempo, acá le inyectaron un poco de haba tonka. Lo cual hace que este perfume sea ligeramente dulce. Y nos trae un Betty Ber moderno. Sobre todo, yo de este perfume se lo recomiendo a los jóvenes. Porque, a veces, la nota de Betty Ber tiende a ser muy madura. Y, a veces, a los chavos no les gusta tanto. Pero, este perfume es ideal para eso. Es una introducción al Betty Ber para los más jóvenes. Donde tienes un Betty Ber, sí, muy masculino. Con mucha presencia, elegante. Pero, al mismo tiempo, con este toque dulcezón, juguetón. Que los chavos lo pueden utilizar. Yo creo que si eres un joven y, a lo mejor, un joven ejecutivo. Que tiene que andar siempre de traje. Pero, no quieres perder esa esencia, ¿no? De la chaviza. Pues, este perfume es sumamente ideal para eso. Con esto mantienes la elegancia y ese toque refinado y masculino del Betty Ber. Pero, con ese toque dulce moderno que, bueno, pues siempre se agradece. Eso es lo que me gusta, últimamente, de la perfumería. Que hay tantas opciones que podemos cubrir muchos espectros, ¿no? Con este tipo de aromas. Wow. Una verdadera chulada. Te voy a volver a dar. ¿Por qué no? Ya que vamos dobles con este... Uf. Vamos esprayando doble en el video. Pues, también que le toque a este, un doble. Wow. Un Betty Ber delicioso. Cumplidos, no te van a faltar. Una verdadera chulada. Comandamos en duración 6-7 horas. Es un no de chulé. Rinde muy bien. Lo que tiene que rendir. Una muy buena apuesta de Adolfo Domínguez. Y un perfume que, sin duda, te hará oler increíble y diferente a los demás es Vibran o Vibran Leather Oud de la casa de Zara. Quise meter este perfume en esta selección porque me encanta que, a pesar de que el Vibran Leather, el primero que salió, es una vil copia del Aventus The Crypt, este conserva ese ADN o parte de ese ADN, pero incrementa la nota de cuero. Y, bueno, aquí dice Oud. Probablemente la nota de Oud es sintética. Ya hemos hablado mucho acerca del tema. No voy a ahondar ahí, ¿no? Pero, pues bueno, tenemos un Vibran Leather más oscuro, más profundo, más acuerado, más maderoso. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Logrando una Vibra, wow, increíble y diferente. Un perfume delicioso, exquisito, a diferencia del otro Vibran Leather, muy duradero. Esto dura todo el día sin problemas. Una fragancia para oler muy diferente a todos los demás, pero al mismo tiempo increíble. Cumplidos no te van a faltar. Un perfume masculino, sexy, elegante también. A pesar de su humilde origen. De ser un perfume de tienda de marca. A pesar de su origen humilde de tienda de ropa. Pero bueno, aquí está. Un perfume delicioso, exquisito, duradero. Para oler increíble. Y sí, también hay que darle el doble esprayazo. Wow, vale muchísimo la pena. Y continuamos con Le Odyssey Prom Wood & Wood de Issey Miyake. Este perfume es un perfume moderno, de reciente lanzamiento. Pero que aunque contiene notas quizá comunes, les podríamos decir. Están balanceadas y mezcladas de una forma increíble. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Wow, qué salida tan deliciosa. Fíjate que en la salida tenemos bergamota y jengibre. Que bueno, son dos elementos así muy muy comunes en la perfumería. Muchos perfumes tienen bergamota y jengibre en la salida. Pero este va acompañado con un toque de melocotón. De durazno. Que lo vas a oler exquisito. Es un toque frutal delicioso. Tenemos también ambroxan. O sea, el ambroxan está desde la salida. Tenemos cedro, tenemos vetiver, tenemos patchouli. En el fondo, un perfume sumamente delicioso. Si te gustan las fragancias amaderadas, esta es tu fragancia. Tenemos una madera muy profunda. También el nombre Wood & Wood. Inclusive la tapa. La tapa que es de madera. Un perfume delicioso. Pero lo que me gusta es que combina toda esta frescura cítrica y la parte amaderada. Con ese toque frutal del melocotón, del durazno. Eso le da otra dimensión a este perfume. Que hace que huela diferente a todo lo demás. Aunque comparta elementos en común. Como las maderas y los cítricos. Perfume delicioso. Muy duradero. Estamos hablando de 7, 8 horas. Un perfume muy sólido en ese sentido. De la casa de Isi Miyake. Que la verdad te recomiendo enormemente. Cumplidos no te van a faltar. Un perfume masculino, sexy, delicioso. Versátil. Primavera, verano, otoño, invierno. No tienes problema. Sus maderas no son tan profundas. Tan pesadas como para que sea otoño, invierno. No. Lo puedes utilizar en cualquier momento. Y como fragancia firma de todos los días. Es ideal. Y nadie, nadie, nadie va a oler como tú. Y para los amantes del cuero como yo. Luego te traigo Irish Leather de Memo París. Un perfume inspirado en los campos verdes de Irlanda. A los cuales nunca he ido. Espero ir alguna vez. Pero he visto muchas fotos de esos campos verdes de Irlanda. Entonces, imagínate aquí todo lo verde. Lo herbal. Ese pasto. Por eso tenemos aquí caballos. Entonces, imagínate estos caballos corriendo en estos pastizales. Allí en Irlanda, ¿no? Entonces, esta fragancia lo que quiso representar fue eso precisamente. Estos caballos corriendo en campos verdes. Y aquí lo que tenemos son notas herbales. También tenemos enebro. Tenemos el cuero. Que obviamente representando esa parte animal. Tenemos cuero. También tenemos un toque de abatonca. Pero es un toque súper ligero. Aquí no tenemos casi nada de dulce. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Wow! ¡Uf! Tenemos un cuero casi, casi terroso. Animal. Muy animal. Esto sí es para los amantes del cuero. Si te gusta genuinamente el cuero. Esto definitivamente lo tienes que tener. Creo que es de las mejores fragancias de cuero que hay. Junto con algunas otras. Que, pues bueno. Ya en algún momento hablaremos de eso. Pero bueno. Finalmente, este perfume es súper elegante. Súper masculino. Distinguido. Sí. Es de esos perfumes que te exigen un traje, ¿no? Para vestir esto. Perfume delicioso. Increíble. Que te va a hacer oler diferente a cualquier otro hombre que ande por ahí a tu alrededor. ¿No? Va a soler increíble. Masculino. Sexy. Delicioso. Este perfume vale muchísimo la pena. ¿Cómo andamos en duración? Más o menos 6-7 horas. Ahí sí te puedo decir que me hubiera gustado una duración más poderosa. Pero bueno. Con este aroma increíble. Pues. Nada más por eso. Por el aroma se las perdonamos. Pero. Para mi gusto. Esto hubiera sido mejor. Hubiera sido mejor como una bestia. No es que te pones y proyectas. No. Es más bien un perfume discretón. Pero en ese sentido. Elegante. Así es de que. Esta cosa es una chulada. Una verdadera chulada. No olvides dejarnos en los comentarios. Cuáles son esos perfumes para oler increíble que tú nos recomiendas. Siempre es bien importante para todos nosotros tener más opciones. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto cuídate mucho. Lávate bien las manos. ¡Emosis!